¡Hola! ¿Qué tal? Soy Violeta Chávez, maestra de danza bibliográfica de la UAMAN Capotango. Un saludo a toda la comunidad UAMAN que nos está viendo y bueno, en este video haremos música y danza a la distancia. En la primera parte haremos un calentamiento básico y después veremos algunos zapateados de son marocho. En esta clase me acompañan algunos integrantes de Tecocoli. Leticia en la jarana. Por acá tenemos a nuestro ciclino en el quinto. La Miguel en la leona. Bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios para calentar nuestras extremidades. Y iniciamos con punto de talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Silencio, con las rodillas hacia afuera. 5, 6, 7, cambio. En el león. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el león. Ando, y la medalla. 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siento que se acercan hacia adentro y le podría cambiar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Voy a marcar flexiones y elevaciones. En orden. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. En el primer ejercicio vamos a marcar latas, bolleos y apacados dobles. Listo, ¿cuál es la puerta? ¿Va a ser en ocho? Inicio por bolleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me quedas un puro bolleo! ¡Me quedas rápido! ¡Me quedas rápido! ¡Siempre manteniendo el bolleo! ¡Tacón! ¡Aquí! 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 ¡Bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ok, es muy importante mantener el molleo en este estilo de son. Entonces, vamos a continuar con nuestro paso básico, el café con pan, que es una combinación de lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a marcar el primer sonido. Pan, pa, fe, pan, pa, fe, con, y lo aumento una planta. Pan, pa, fe, con, y pan, pa, fe, con, pan. Estamos trabajando con el pie derecho. Pan, pa, fe, con, pan. Ahora voy a hacer con el pie izquierdo. Pan, pa, fe, con, pan. Y como observamos, es un golpe sencillo, un golpe doble, y un sencillo. Pan, pa, fe, con, pan. Bien sencillo. Entonces, aquí lo importante es la rítmica. Tiene que ser pan, café con, pan, café con, pan. No sé, ¿le tiempo de hacerme el sonido? Ese sonido lo vamos a escuchar todo el tiempo en nuestro cuerpo. Pan, pa, fe, con, pan, pa, fe, con, pan. El acento está en el con. Pan, pa, fe, con, pan, pa, fe, con, pan, pa, fe, con. ¿Ok? Bueno, ese es nuestro paso número uno, el café con pan. ¿La acompaña? Gracias. El siguiente paso es café con café. Iniciamos. Café con, café, café con, café. Aquí nuestro inicio es un zapateo doble. Café con, café. Café con, café. Y el acento sigue estando en el con. Café con, café. Café con, café. Vamos a marcarlo con acompañados de lety. Gracias, entonces ya tenemos nuestros dos pasos básicos, café con pan y café con café. Vamos a marcar ocho tiempos café con pan y ocho tiempos café con café. Thank you. Vamos a terminar con ya. Mucho. Gracias. No. Buen día. . Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces queda cara de pato ¿Lo acompañas? Y Y Y Vamos a ver el siguiente paso Esta le vamos a denominar cara de pato Por el sonido que produce al estarnos zapateando Vamos a iniciar con una ligera caída Con el pie derecho hacia atrás Baja el pie izquierdo con un golpe doble Acompaña el pie derecho un zapateo sencillo Y un zapateo sencillo con izquierdo Y lo mismo lo voy a repetir con el pie izquierdo Atrás Entonces queda O con izquierdo Ok vamos a La leti que nos acompañe con la técnica Y Ok Bueno entonces ya tenemos nuestros tres pasos básicos Café con pan Café con café Y nuestra cara de pato Vamos a combinarla en cuatro tiempos Cuatro café con un pan Cuatro café con café Y cuatro cara de pato ¡Gracias! Café con café 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 Ok Para unir Venimos el café con café 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 Siempre nos va a permitir esta unión el café con Entonces es café con café, café con café, café con Y ahí puedo meter cualquier rama Ok, pasamos a la parte de las mudanzas Que es la parte donde los versadores se lucen con sus cantos, con sus versos Y que aprovechamos nosotros los bailadores para descansar y para escucharlos Entonces vamos a marcar unas mudanzas que son muy sencillas Entonces me van siguiendo las mudanzas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!